Tres personas armadas asaltaron la Casa de Moneda de México, ubicada en Reforma 295, de donde se llevaron un monto estimado en 50 millones de pesos en especie, como centenarios y relojes de colección. Jesús Horta Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, indicó que tres personas armadas ingresaron al lugar frente a la Glorieta de la Palma, despojaron de su arma al Guardia de Seguridad Privada y posteriormente se dirigieron a la bóveda de donde sustrajeron los objetos. De acuerdo con el funcionario, se dispuso un operativo en el área y se analizan videos externos e internos del inmueble. También se investiga a dos empleados y al Guardia de Seguridad, que fue despojado de su arma, debido a que aparentemente no se aplicó el protocolo de seguridad. La dependencia capitalina colabora con la Fiscalía General de la República para esclarecer el hecho. Notimex